El Teatro Andalucía Además de llamarse también Siempre fue y siempre será Para el carnaval sitio de bien hacer Se comprende que como la belleza Del teatro salia En los siete golas No la igualan ni los amanecer Y hasta me parece Tampoco la gloria Pero por las cositas de la vida El grande a tu familia parará Pero no basta para que nos siga El carnaval ya Se solucionó Este año mi compra viene a caballo Mi piconera viene al teatro Andalucía Este mundo de cabineros Con la misma alegría Capitanos, señores, carnavaleros A rebostar Ya Se solucionó Y en ferrero de los centayos Seguiremos la sabladuría Ahora nos vamos A la Andalucía Con el señoriva ¿Cuál va a ser? Gracias por ver el video.